¡Buenos días, mora! Para no ser el fiesta bien, mora. Por aquí el nuevo cuarto, desde abajo el buey samaritano. El buey samaritano, el mora, y van a comerse, a dejarla. Este hermuezo maritano me apoyó a bater la mano de obra de este cuartito junto con el mora. Ahorita hicieron esta pared, con dos ventanas y el mora. Y es feliz. El mora ya estaba hecha desde cuando. El mora ya tiene mucho tiempo hecho. El mora ya es chalán. El chalán del buey samaritano. Tiene que aprender. En la vida se tiene que aprender de todo. En la vida no... Dijo un dicho, no todo es color de rosa. En la vida se aprende a base de llorar, reír, cansancios, enferme de todo, puede haber. Pero así se aprende la vida, a vivir la vida. Además que en este caso nosotros tenemos un consuelo muy grande por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que a pesar de toda circunstancia, Él es bueno, Él es misericordioso y en su amor nos muestra cada salida, cada problema, cual sea la circunstancia. Y como pueden ver, como decía mi coleada, pues esto es, esto es el buen samaritano. Así la verdad y sinceramente esto es y yo, yo así quiero ser con toda la gente, con toda la persona que me tenga esa confianza y me regale esa dicha de tener confianza. Así hasta ahorita, gracias a Dios, hemos podido enseñar y mostrar el amor de Dios en nosotros y que el amor de Dios se refleje en nosotros, en mi persona. Y pues, les dije un día, me acuerdo que dije un día que yo no voy a cambiar. Sí, en las cosas que no son gratos delante de Dios sí, pero en mi persona yo no voy a cambiar. Yo quiero estar hasta donde me quiera mi familia, yo quiero estar como apoyo con mi familia hasta donde ellos me den el privilegio. Y ahora sí que, pues Dios me dio el privilegio de aprender y tener mucho conocimiento para hacer este tipo de trabajos, no solo esto. Y pues yo quiero disfrutarlo también, no simplemente lo que entra por la boca se disfruta, también se disfruta haciendo estas cosas porque cuando no puedes en la economía apoyar o aportar para ayudar a tu familia, en algo tienes que hacerlo. Y como yo dije un día, todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón y lo que viene sea poquito grande, es una bendición. Y pues, familia, amigos, seguidores de Chiquito, reciban un abrazo de su amigo y hermano hermano samaritano. Como pudieron ver, creo que Chiquito andó haciendo de la suya también allá en los otros cuartos. Y pues, un cambio, este, un cambio acá en la casita y pues, primeramente Dios, vamos a estar dándole duro y pronto vamos a estar a lo mejor pegando los pisos también. Saluditos y denle like, si a ustedes les gustan los contenidos que sean de su total agrado y de mucha bendición sobre todo, compártanlo y pues, suscríbanse los que van a alcanzar a ver este canal o este video por medio de este canal. Dios los bendiga y pues, a seguirle. Saluditos a todos, yo quisiera nombrarlos, yo quisiera nombrarlos, pero es muy difícil de que yo tanto pensamiento que trabajo, ¿verdad? Trabajo y equis cosas y no se puede acordar de todo, pero en general, saludos. Y si ahora sí que, que al amor puedo mencionar a los demás, aprovechando el caso, al abuelito Chente, Dios te bendiga. Son una bendición ustedes recuerden y bienvenidos cada vez que ustedes quieran venir a la casa. Los brazos, la puerta del hogar están abiertos. Su familia, también a nuestro amigo y hermano Manuel. Dios te bendiga Manuel, pues es un privilegio tenerte con la familia, contar no solamente con su amistad, sino también con el apoyo que tú aportas para la familia. Cuando yo digo aportas a la familia, me refiero el cariño, el amor, la sinceridad. A tu esposa, a tu familia. Don Carlos hasta Tamaulipas, les mandamos este saludo. Yo sé que ustedes van a ver este video. Dios les bendiga, saluditos a su familia. Don Genaro, Benjamo Guanajuato, Dios los bendiga. Su esposa, su familia, Dios los bendiga. Quisiera mencionar tantas personas, pero también se nos olvida. Saludos a Frankie, a Frankie hasta el estado de Texas, en Estados Unidos, Dios te bendiga. Frankie, brother, Dios te bendiga. Abrazos hermano, Dios te bendiga. Su estudio, su ministerio, Dios bendiga todo. Saludos a nuestro hermano y amigo, el pastor Jerry, su familia, Dios los bendiga. De parte de su amigo y hermano, hermano samaritano, les manda muchísimos abrazos y muchos saludos. Deseándoles que Diosito me los bendiga en todo tiempo, que sea bendito su salida, su entrada, su pan, todo lo que ustedes poseen o tienen a su alrededor. Pero también saludamos a mi familia, que está en Estados Unidos, Juana, mi hermana, Francisco Javier, cuñado, Rubén, Lorena, sus esposas, sus familiares, Dios los bendiga. Dios me los bendiga a todos. Abrazos, abrazos, sobrinos, Josel, Cristian, no recuerdo, Alicia, Xaver, Erika, Steve, la niña ya se me lo derrobe, pero sobrina Dios te bendiga. Ellos ya saben a qué me refiero. Ellos ya saben, Yulisa, Esme, todos ellos, el sobrino, cuñado, con Kunio, Miguel, Dios te bendiga. Familia que está en Georgia, en Estados Unidos, mis tíos, mis primos, Dios me los bendiga, abrazos. Mi tío Clemente, su familia, Dios los bendiga. A tanta esa gente bonita, yo le mando tantos saludos y deseos, buenos deseos, y bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Y vamos a darle, si en algún caso ven a los buenos a matarnos chillando, ustedes ya saben, disculpen. Pero vamos, vamos para adelante y ahorita pues hay que acabar. Mucha mezcla. Poquita mezcla. Mucha mezcla. Para el Morgan, el Morgan se lo tiene que acabar. Pero el Morgan está listo, ¿verdad? El Morgan nunca se iba. El Morgan estaba listo. Estaba. Pues ya lo incomodaste, Samuel. No, el Morgan, siempre echando también aquí en la casa la mano, esperando que sufren algo para ayudarnos. Aquí la mezcla lleva listo. Se acaba de levantar, pero ya se vino para acá. ¿Se siguen los zapatos? Se nota que se acaba de levantar. ¿Ven tus pies? ¿Ven tus pies? Se nota que se acaba de levantar, pero se puso al revés. Sí, a seguirme porque por ahí hay muchas sorpresas durante el día. Y como dijo el buen samaritano, chiquito por acá haciendo de las suyas. ¿Qué andas haciendo, mi amor? Cuidado, mi amor. No te pongas nervioso, mi amor. Bueno, ya estamos almorzando aquí con la familia. Dios mío. Todos reunidos con un rico bistec. Bacte, que es tan generosa con nosotros, nos invitó. Mi plato servido. Bacte, provecho. Su plato servido y no mi plato servido. Muy generosa, nos invitó un rico almuerzo. El de la comida, el café ya, ya disfrutó. Provecho, chiquito. El pintor de la casa. 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 Por favor, frisque. El pintor de la casa. Por favor, frisque. No. Qué haces, chiquito. Qué haces? El pintor de la casa. El pintor de la casa. Como dijo el buen samaritano, chiquito ha hecho de la suya. Y este lado también. Incluso, házco. Sí, aquí estamos Este Regándole, bueno, pintándole el cuarto A mi hermano ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Ya que Aprendió A pintar muy bien Gracias a mi suegro Gracias a mi papá Las paredes de acá también no secan Pero no me decís Y pues en un ratito más va a estar Ya no va a estar En terminar el cuarto de mi hermano ¿Cómo se ve muy bien? Un pequeño detalle ¿Qué? Que le quiso Que le quiso hacer a tu hermano Ah, sí, por cierto Hoy vamos a ir a agarrar el cuarto de la franquita Para mostrarles también Cómo quedó su cuarto Porque Chiquito también le dio una manita de gato Al cuarto de la franquita Es blanco y un delineado gris Saludos, saludos, bendiciones Echándole la mano a Chiquito Todo el mundo alegando Todos cuando ven un espejo Todos cuando ven un espejo Bueno Chiquito, tengo que sigas trabajando Voy a ir a hacer la cocina a preparar un rico churipo Así que Deja continuar Deja continuar Hasta luego Chiquito Bye, bye, bye Y así quedó el cuarto de la francesita Hola, francesita Hola Ahí la recámara que recibió la francesita Cuando le hicieron su fiesta de presentación Así quedó su cuarto Ya pintadito No tenemos el colchón completo Pero tiene las escaleras La cosa es que el colchón le faltó Está grande Y la francesita dice Que hay escaleras Hay escaleras O sea Todo en uno Escaleras Sillitas Mesita para poner cositas La Rosalina pone dos zapatos Falta pilar las puertas Pero ya será más por delante Ya Ya en el fondo Pueden ver La olla de churipo Pero Hay visita Y mucha sorpresa Como les dije Así que A seguir Este Me sacaron del cuarto Avisa Jenny Como vieron que el cuarto de la francesita Fue remodelado Pues ya no puede estar ahí adentro Porque los niños entran Y manchan las paredes Sí Y lo siento Francesita Tienes que estar acá afuera No, no, ya me sacaron Ya me voy a subir A arriba No, pero creo que va para arriba Lo que no quiere estar afuera Lo que no quiere Es que le pegue el aire Es que le pegue el aire Es que me hace daño el aire Que el calora No, no se crean No se crean Sí se tuvo que salir No le gusta Dice que se siente mejor allá en el cuarto Pero tuvo que salir Lo siento Francesita Sí, ni modo Tenemos que estar aquí todos los días Hace unos días Manuel y Citlaly vinieron Hicieron Un buffet de mariscos Y Chiquito no estaba Y Chiquito le dijo Mira hermano Yo soy sentido Y lo vinieron a contar Y la vamos a sentir otra vez Vamos a sentir otra vez Muy bien Yo no sé Con él Se Maca deladio Sí, sí Me acuerda a que tengo que hacer algo Ahorita vengo Vamos a ver Hay que compr benzema Le says Que leор mostr searched Amor 1, 2, 3 Mira Pásatelo así Está bien bueno Ya le echaron limón No puede salir Jálalo No sale tan gacho Ya vete y sale No está bueno Está bien bueno Pásale Delicioso ¿Cómo se dice? Chumatacua 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 Guapatacua 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 Ya ya han conseguido No la mates eso Manuel el hijo La hija El hijo El hijo No ¿Ya viste? Ya voladas Se la volteaste Voy a hacer picoso Para que Para que te vea más agrado No le viste No le viste No le viste Todo tiene chile Está bien picoso Este papacito y yo Manuel ahorita hay que te sirvan ahí toma una tazeta ¡Suscríbete al canal!